No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Si yo te pido dos Tú me regalas mil Todo es loco para mí Contigo es el amor Como algo al por mayor Pero eso no es así No debes confundir Dentro del corazón El precio y el valor No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Intenta comprender Que un mundo material No se aconseja mal Si a veces es de verdad Mi sensibilidad Dame lo que debes dar En una simple flor Se esconde tanto amor ¿Qué más te falta más? No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Para entender Para entender que en este amor Somos solo tú y yo Que con amor todo sabe mejor Que mi amor es tu amor No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero lunas que me iluminen No quiero soles que me fascinen Para ser simplemente feliz No quiero lunas que me iluminen No quiero lunas que me iluminen No quiero lunas que me iluminen Para ser simplemente feliz No quiero lunas que me iluminen Gracias América por darme siempre tanto Los quiero